Si tu casa fuera cárcel Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera 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 De tu casa no saliera